Me gusta mi liberación, trabajo de liberación, desde mi casa, la gente va ahí a la barra, al estado digo yo, en el diario, o por internet, usando la cámara de internet. De esa forma se puede meditar a mucha gente del mundo entero, y una forma práctica y las personas que usan en esa área, o sea que la persona que usted utiliza es para ser libre, si tiene un pueblo grande y puede, va a la internet, que busca por Skype, con una cámara, está en ese minuto la persona, no tiene ese minuto en Estados Unidos o nada de esas cosas. De esa manera esa minuto a mucha gente, de toda parte del mundo entero. Gloria a Dios. La, aunque el Señor, que hicieron, que hicieron que liberar a todo el mundo de ellos, para eso vino a ir a liberar a todo tipo de agentes. Amén. Y, Dios les decía a todos ustedes que me quieren usar a mí, que quieren usar a cada uno de nosotros. Amén, amén. A todos los que Dios usan, a todos, a todos los que Dios usan. A todos. A todos. Con que la paz completa, a todos. Amén. 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 No somos del mundo, no somos del mundo, somos peregrinos, somos también del mundo, estamos allí como peligros, y nosotros nos retornamos, nos venimos, ¿y qué queremos nosotros comer ahí en el cielo? Sí, amén, amén. Nos abren y hagan por el encargo de las cosas, y hagan por el encargo de las cosas, y hay en el cielo, pero el Señor dice, no, y todavía no puedo indico más, espero que indique la tierra, para que puedas hacer el trabajo, reír el Evangelio, que ya podemos hacer el trabajo, ¿ok? Por esa razón, permanecemos un cristiano, por esa razón un cristiano debe estar en la tierra, ¿por qué? Por esa razón, un cristiano debe estar y vivir en la tierra, cumpliendo la misión, la orden que nos dejó. Eso es. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, la cosa del mundo se ha mezclado en la gente, mucha gente ha perdido del mundo, y están viviendo como si no fueran extranjeros, como si no fueran perreguinos, están viviendo como si no fueran del mundo, hacen cosas del mundo, se meten manos del mundo, y se dominan cosas que realmente, porque es la idea de la. Dios lo hizo como un propósito, como un propósito nosotros, su vida no nos abrió, no nos compró, no nos compró, no le pertenecemos al diablo, ni al reino de la patanás, ni al reino de la patanás, ni al reino de la quinebra, pertenecemos a Jesucristo. Amén. 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 El momento es, que a la mayoría no van haciendo eso, se han dejado de reciclar, se han dejado de reciclar, se han dejado de reciclar un poco, y se han olvidado de que no son del mundo. Se han olvidado. Amén. no, no, por él no por él no por él no malo que se lo olviden que se lo olviden de que era el cielo es una falla, una lástima que se lo olviden que era el cielo que era el cielo, que era el cielo mira yo no soy el acá incluso el padre padre, el cuarto hermanito cuídalo aquí, no soy del mundo aleluya ustedes mismos somos del mundo hermano si acabamos de ustedes incluso yo aquí, yo aquí no vine aquí está únicamente el telemónico, ellos me dijeron no es nada, ok el charnón es para que lo llaman porque Jesús lo hizo en la cruz del papá y el trabajo ellos aquí para que muchos sacaran hagan lo mismo que Dios no es lo mismo, Dios quiere usar no es lo mismo yo estoy visitado si hay cinco días aquí y hoy y luego qué mañana pasado qué igual igual no, aquí hay gente Hostia ¿cira? できönto alguien un cristiano o usted tiene un dolor de cabeza no vaya usted a buscar una profina ¿o usted puede aplicar un dolor físico o lo que sea? no vaya usted al médico o sea no tengo otra medio sino que usted use la arya que Jesús nos dio a nosotros y pongo a la mano si el nombre de Jesús representa el demonio que está ocasionando la diabetes la alta presión el dolor eche el demonio y punto se acaba el muerto la persona que da sabe en seguridad es sencillo es sencillo eso no es importante oye no no es un asunto no 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 incluso me voy a ir acá y diré ¿saben qué más? pero para estar de acuerdo para la gente sanada en unicia de yo vine acá sale mucho mejor por internet si la gente se conecta y no le dije eso la persona se va de momento y queda san todo el problema es sencillo sacar el problema seguida no no yo voy a ver ustedes practiquen liberación ustedes se fijan por eso es su obligación yo no a su obligación la voy en lugar de sur a ayudar para eso yo como un pastor aquí para cagar esa boca ¿sabes? 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 para eso como un pastor mi hermano ¿para cagar esa boca? ¿sabes? no yo no voy a venir aquí a la calle de la noche para los colegales que el Cristo le decimitó a ella ella iba a hacerlo cuando acaba todo va a hacerlo se lo metió y se lo metió y es fácil porque lo que no va a hacer usted va a hacerse el señor si no se lo metió en esa base y él se nos la va a en todo incluso por esa razón que saqué para que los libros libros o sea de todas formas de cualquier manera para que la mamá se ilustre se aprenda se ilustre y se metan en liberación se metan a irnos las manos y estar en morio sanar a la gente que no es de eso dentro hermano mire usted tiene que tiene que sufrir más hablando de cristiano ¿quiere que sufre más? usted que tiene el rojo de cabeza fuerte ¿quiere que sufre más de usted? ¿quiere que sufre más de usted? ¿quiere que sufre más de usted? porque le dicen mi hija porque yo hice toda la cruz y yo le hice padre como la hermana padre y lo que yo hice a todos tiene valor diga ese problema que en el nombre de Jesús te pasa aquí es vida esa conversó en la casa te pasa en el nombre de Jesús aquí te pasa de aquí no lo de Jesús de aquí te pasa en mi casa no dormido nada demoniaco eso te dormido soy unificado por la sangre de Jesús Jesús te reportó te reportó en el nombre de Jesús así es así es sencillo 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 usted va a hablar de nosotros la palabra en el poder la palabra es una espada y la vida y la vida se cubre con una espada si usted con una espada hace un juego lo que sea rompe lo que sea igual usted dice manda la palabra y eso se convierte en una espada y rompe destruye porque Cristo amén gloria si usted tiene un problema usted tiene un problema de la finanza lo que sea con la palabra de Dios que esa persona usted no le paga no le pide el dinero es que yo digo ¿por qué qué hace este es una cosa porque yo tengo propiedad financiera que propiedad es salud bien, paz y un poco de dinero pero miseria miseria no es un cristiano no conoce las armas no puede dar escasez en todo un cristiano tiene que levantarse porque lo que está en los procesos espirituales hay en un agentaje o desde lo que es su matrimonio su tranquilidad tiene que pararse como un guerrero y tomar la palabra y la dice la dice la expresa no la piense Dios usted lo escucha pero usted tiene que expresar a lo que Dios le escucha y cuando usted abre usted se pasa le dice enseguida siente una opresión en su casa usted se pasa enseguida se levanta usted tiene un dolor aquí se levanta en el nombre de Jesús mando la palabra o usted dice mando la palabra o el nombre de Jesús se va a hacer el nombre de Jesús por la vida de mi casa de mi casa de nuevo se va a hacer el nombre de Jesús si usted no le fue enviado a chacar se va el nombre de Jesús de aquí usted nos dice yo tengo caso cuando dice la persona no siento veo es una liberación dice la persona veo que tengo tengo los pies encadenados tengo los pies encadenados tranquilo eso es sencillo o sea es una liberación por lo que me 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 así cuando la palabra se convierte los ángeles vienen y actúan la persona que ocurre enseguida y así es la palabra es que el sol no nos dijo un ángel no nos dejó las montagas, armas armas y no estamos usando bien el artículo no es se marcar los ojos porque el conocimiento es importante mi pueblo se pertenece por para que el conocimiento implica que el conocimiento es importante desafortunadamente mucha gente no busca el conocimiento no busca la sabiduría entonces que pasa andan mal andan mal y se quejan pues el conocimiento dice la palabra de Dios buscar la verdad la verdad para el libre formar la verdad para el libre pero que pasa que la persona busca la verdad pone la palabra de Dios se le va a andar normal se le va a andar y se le va a andar porque el día se le va a andar y no se le va a trabajar lo que sea o a cualquier actividad no se le va a andar la palabra de Dios le va a andar por el libre y ahí busca la verdad porque se le va a andar porque se le va a andar se le va a andar porque tiene un problema tipo aquí el problema que tiene usted usted use la palabra y se la paga de esa gente que le arrodilla sin amar la batalla usted se arrodilla alabar al Señor luego manda la palabra porque usted un jefe que cansó o un jefe que está con un problema usted mande la palabra el que no se le pague en el nombre de Jesús mande la palabra que me pague le va a dar el nombre de Jesús a esa persona que me pague no me entiendes que me pague que acorda sea mi nombre de Jesús mande la palabra y funciona 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 pero bueno que funciona funciona bueno que funciona hubo un caso mira había un otro caso tengo muchos testimonios hubo un caso que me bueno mi persona pero que tomar es toda la cosa si mi persona no 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 hace tu día hace cuatro días cuatro días cuatro días me dice hermano no tengo mi suegra que tiene pobre pobre porque tiene un problema grande al hijo ella se ha cañada vino a mi mi niña no mi niña el esposo lo abrocio secuestraron secuestraron y pidieron no sé cuánto se les pagó entonces no soltaron porque la soltaron todo romántico pero en el momento es un problema real y fueron allá del hermano hermano y llegó cuando me di cuenta de la prega cristiana hermano es lo que no sabe usted no sabe quién son ustedes hermano usted no sabe quién son ustedes usted no sabe quién son nosotros somos hermano somos santos sacerdotes poderos preciosos hermano ¡eh! ¡repeño de la vida pobreza de la vida de la vida somos preciosos somos preciosos somos amados de Jesucristo hermano pero si usted no se da cuenta de eso no tiene como si fuera tristeza no sería no no pico pero no es amado del Señor hermano cuando me di cuenta de la moneda cristiana yo diría no Cristo pico 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 pero eso lo usaron enseguida la moneda cristiana pues claro califica califica porque la bendición es para los hijos de Dios para los redimidos gloria gloria es para los redimidos para nosotros usted y yo para vivir vida 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 en abundancia Jesús vino a eso a ver vida en abundancia Jesús amén ahora que es la moneda hay que decirlo esa mucha alegría mucha alegría insomnio y todo eso entonces no me dice vamos a dejarlo que tranquilo pero yo ahorro yo cuando yo ahorro yo no soy yo grande porque estoy conciente el Señor lo hizo todo por sanacrú el parlario y a vosotros a Figueza nos debió por gran autoridad a usted que tiene por gran autoridad Y él está convencido de eso No dupe, él está convencido de eso Entonces yo pues Yo no hago por eso Como decía Señor Ya la va a venir y ya Ya la va a venir y ya Ya la va a venir y ya Entonces yo ve Tanta otra Que no se ha dicho que el demonio Va a entrar a esa mujer En nombre de Jesús Todo el modo de destrucción De esa mujer que está De base en el nombre de Jesús Que te llevan tus demonios Y caminos de vuelo Que quiere Dios en tu estrada Y a todos los días Serán dos demonios Que no le den Jesús Esta persona Personas en rígidas La sangre de Cristo Que no tiene ningún poder No tiene ningún derecho Sobre esta vida De la vida de Dios Así que te vas Y no se le den Jesús Entonces yo voy a ir así Lógicamente Pero bonito Lo digo lo que es Porque tiene que lo den un piso Entonces cuando ya Digo hermano Cuente ¿Qué pasó? Yo estoy muy Entonces dice Estuve con los ojos cerrados Yo vi Dice Yo vi Que mi esposo Lo tenía en una casa Como un campo Ya vengo Y estaba dentro de la casa Con los brazos Atados al ram Y sentado Así tenía mi esposo Y cuando veo Que las manos La puerta No sé Se exaltó La puerta Se vio Mi esposo caminó Y salió de esa casa Y yo vi Que la puerta Y yo vi La puerta Y yo vi El esposo ya está libre Ya 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 De grave Todo Todo Para buscar Lo que no queda Del timón Yo voy a salir de allá Pero yo no sé lo que yo Que mi esposo está libre Ya Sin pagar nada Dice Bien 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 Lo que no queda Real Real Que somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Hasta la educa Hasta la educa La Palabra tiene poder. En la reunión han sido libres ya. Porque más o menos los que he dictado. Y esta persona que ha sido libre de espanaje, de testimonio aquí, lo probé a acabar. Y en el próximo libro que vamos a acabar, voy a trocar cada uno de sus testimonios. Porque todo lo que llega a significarse en oro. O sea que ustedes van a ver la organización aquí, sino que el mundo sepa de que el Señor hizo maravillas aquí en este estado. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchos, como mencionar aquí, a reyes, a reyes, a reyes, a reyes también, todos, 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 muchos, 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 hijos, bajos, 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 bajos. Libres. Jesús que hace todo y todo. Todo, como lo dijo el Señor, mirad. hay que decir como él ir a actuar recuerden que va a 15 horas que va a muertes ustedes como salen de aquí usted empieza a practicar iglesia empieza a practicar ¿qué? y empieza a practicar sol o mal vamos a partir aquí la palabra de Jesús que han sido los roncos todos venían pa y eso es practicar fuera de nuevo de Jesús fuera de miedo fuera de inclusión fuera de lo que sea fuera de luna puede que hacer y ninguno de Jesús empieza a practicar y cuando ustedes vean el resultado supe aumentar entonces va a seguir practicando va a seguir practicando oye Jesús amén un dolor a mí ah un dolor ah el dolor eso es el demonio demonio de dolor de paz es el dolor de Jesús entonces un poder para resolver Jesús me perdonó de paz como digan aquí se le quitó la prometió que sigan 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 pues ustedes vuelven a ir echando demonios a la gente en el dolor de Jesús o el Señor respalda eso a tu hogar a tu hogar eso que es lo que fíjense vas a un pequeño de Jesús aquí fue el amor porque fue el amor porque todos los acreores se dijeron porque hay nuevTR porque hay divorcio con Gobern hyono con la fila, todo ese apoyo porque ellos, sufrimiento, dolor, porque ellos, todo ese encuentro. Tenemos que irnos a la palabra de Dios y empezar de qué decir. Vemos que acá en Lima, que estaban lleno de ellos ahí. Saboroso. Estaban para eso. Porque ellos sí y en otro nombre. Después vamos a asistir. Mujeres científica, ¿qué pasó? Ah, van a ir a usar los ojos. Todo lo que... Ah, pecado. Desobedeceron al Señor. ¿Y qué pasó? Dice, ¿qué pasó ahí? Uy, la esposa se dañó. La esposa se dañó, dice la palabra de Dios. Ahí la mujer fue ella es prácticamente un mundo de los hombres, la tierra matita, todo lo que está sacando para eso. Y estaba en el verano, porque de allá. El pecado es lo que más. El pecado es lo que más. El pecado es lo que más. Ya, el pecado es lo que más. Y cuando usted peca, cuando usted peca, pues volvemos ahí. Cuando la vanidad de cara, también afectó vanil también. Su cultivo lo afectó. Cuando usted peca, no solo es la que está, los primos, el pecado, sino lo que está alrededor. Aferta. Todo afecta. Porque el pecado es lo que más. Porque el pecado es lo que más. Todo afecta. Porque el pecado es lo que más. Porque el pecado es lo que más. Aferta, afecta. Estaba en una fecha. Sus negocios afectan. Sus finanzas afectan. Todos afectan. Vamos a hacer pecado. Entonces usted puede hacer lo que sea, pero si un pecado tiene que solucionar eso. Y luego vemos que dentro no, aparece en eso. Entonces dice la palabra de hoy. Si no puede ser, pero dice, ya va de todo. Ahí no habla de estabilidad. Ahí no habla de despedida. Hay que preguntarnos. Hay que preguntarnos en tu nombre de plata. Mucho de plata de él. Ahí no habla de la deuda. Habla todo bien. Será cabeza, no será cola. Todo dice ahí, en conclusión. Todo dice, la palabra de Dios. Lo contrario. Dice enseguida de uno. Pero si no lo deseemos, vendrán esta maldición sobre ti. Entonces ahora sí viene. En vez de que haces cola, ahora es cola. No cabeza. En vez de que fue en ti, ahora es té. Ahora venimos con la vida saludable, ahora venimos con enfermedades. Llagas, enfermedades impurables, lo dice la palabra de mi país. Entonces, la deuda es la palabra de Dios que es el problema, el pecado. Y si continuamos viviendo ahí, vemos que que ese pecado, que ese pecado no solo te afecta a ti, sino a llegar a la tercera y cuarta generación. Esa maldición llega a la tercera y cuarta generación, llega a tus hijos, nietos, mis nietos, ya que tú corrigues. ahora, ahora, esa maldición le cae a tus hijos. A tus nietos, mis nietos, ¿verdad? entonces, esa maldición ponemos la maldición para él. Una es la que se supe a él y a veces entonces ese deber va a matar a sus hijos. Hay miedos. ¿Qué? Aperta. Por eso que te acabo delinado. Aperta. Aperta. Destruye todo. Sale atrás de esos toros con papel de bolsillo que amenaza a los hijos. Por la perra. Ahora bien, si el presidente me dice que ese problema le diga más allá. Eso implica de que usted y yo ya recibió maldiciones por los pecados que cometieron nuestros padres. Abuelos. Maldiciones para mis abuelos. Pecaron ellos por una limpia de los lujos. Unos soldados con bolsillos de muñecas. Mataron a nadie. Abortaron. Porque el pecado conocido y desconocido de que a esa persona le enviamos una maldición por ejemplo de una economía potencial o de diabetes entonces esa va a dar por eso que usted cuenta que usted es diabética y si se da cuenta su mamá también es diabética o su papá es diabético o su papá es diabético si usted es diabético van a ser malambrado o rabioso si usted no va a necesitar esto va a tener ayuda a usted o a mamá igual que usted si usted quiere un perió también van a ser que por allá en casa del público ven que por allá entonces se pasó por el pecado de pronto yo no digo no por a la madre o le digo palabras por no perdón a la madre no va a haber perdón la madre la madre la madre la madre perdón que se no perdonó la mamá no perdonó y le entran de monos de cáncer porque hay siempre perdón y entran de cáncer de tu mujer y si la mujer sufre de cáncer casi siempre se culparon porque esa persona no perdonó o mandó o mandó cualquier cosa a su madre que hay siempre trató de su madre o no se no sabe de su madre o no sabe de su madre en cambio de la búsqueda de la maldición y le quiere en esa misma persona entonces la ordenación con problemas de por allá de por allá se llaman las naciones generacionales y lo que hace eso es las que ejecutan esa maldición las ejecutan con los demonios y las ejecutan las ejecutan con los demonios que hace eso entonces estamos en un problema grande todos estaban en un problema grande por eso siempre buscaba solución entonces buscó una solución en los exos mismos ¿por qué? pues usted y yo usted y yo teníamos que pagar porque eran preocupables por los padres de todo el padre o los pecados de todo el propio reducimos a la esposa que aborjaba o la esposa aborjaba o intentó aborto en cualquier pecado entonces le dice al Señor la palabra de Dios y caña su panza entonces me invito a hablar aquí con ustedes aquí no ha sido libre vayan pensando en su propio problema en su propia persona ¿ok? ahora estamos a ver que está en el libro de la paz libre ¿verdad? usted va a pensar en esto mejor porque todo es su causa algo pasó porque usted está en la condición que está usted o su hijo vayan pensando en por qué que falta así ¿ok? no como piense ah ahora solamente vecinos nací no sé que no no usted diga ay corazón no ven conmigo vamos ven yo no tengo problema grande y hace años pero aquí estamos en la zona de la zona de la zona porca bien así pero va a pelear ahora es un repente ahhh entonces ¿qué es como la pose para que soy así loco o mi mamá ok ustedes van a pensar otra cosa ok digamos que sangre porque no no te lo va a libertar ¿me? 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 bien entonces ¿por qué más que es lo que había? entonces para eso que es escrito a ver la solución porque la gente tiene que pagar porque el Señor es Dios justo en los fuentes del Señor es que es un juez justo cuando es justo quiere decir que porque tú eres bonito te va a dar el juicio te va a dar a ti la preferencia o tú eres pobre te va a dar a ti la preferencia o lo que sea o tú eres rico la preferencia si es culpa de decir porque no tú eres rico entonces no 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 Dios es un Dios justo amoroso pero justo justo entonces si ellos si son tiburales es una palabra que si ustedes obedecen hay prácticos ellos pueden decir si matarles pero saber que no, no te voy a meter preso no te vas a meter preso porque no porque aquí es el crimen vas preso hasta los humanos así hasta los humanos así matamos a los humanos tuyos y el asesino tuvo perdón pero ahí va a dar la cárcel porque es una infracción fuerte ¿entienden? entonces la justicia es la base el fuerte del señor que lo sostiene es la justicia porque es un rey sin justicia junto se acaba nadie va a ver ese otro se va se va lo vas a tener en la tiranía la fuerza la arma pero no, yo tengo un regreso entonces y luego estamos en amor pues un Dios justo justicia 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 entonces si hay que Dios estipuló eso de que tiene que pagar porque está entre la palabra de Dios en el nombre de Cristo y está escrito que no puede hacer nada entonces ¿quién es el Jesús? ¿un juega? ¿alguien? 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 le cayó a una persona nos buscábamos un cordero y cada año lo que se había que hacer es que un gato es por el pecado del cordero esta persona que había venido un año y no pecado ya estaba sin ya para con el Señor y él pero dice buscó a Jesús él vino Dios no poderoso en la persona de Jesucristo y él entonces dijo que él no la y esto nunca vengo Jesucristo porque se estudiaron a alguien perfecto santo para que pueda que haya todo el cantivo sobre él entonces Jesucristo dijo a mí por eso mira mire usted como pero no sobre eso esto es una verdad y creo que ustedes la agarren porque usted lo va a servir del programa de su hijo programa de conjunto de su enfermedad de todo de financiera de desempleo y todos ustedes van a ser libres de andar por ustedes por ejemplo ok también ustedes todos ok mire ¿cuál fue el trato de Dios? Dios 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 ok el hombre me decía que no mataron y la azotaron porque metó y se alejó la calle que estaba de muerte sufriendo el castigo era sobre él entonces miramos que Dios la azotaron y la azotaron dijo Dios ¿sabes qué? te quitas así todo el peso ¿sabes qué? no lo castigo yo no hay que daria castigo mamí martes mamí castigo mamí deme mil actíazos todos el que lo mire amén amén y Jesús todo le pegaron todo ese castigo esperaba a él pero eso es esposo las que pasó también y el que lo mire el que lo mire y Jesús murió el que está muerto era él no Jesús usted y yo necesitamos a él nosotros teníamos que haber recibido todo el camino y morir para que Jesús Dios ustedes no déjame a mí a mí yo lo recibí en todo el pecho de Jesús todo el que lo tiene el que lo sin pecado el que lo sana usted y yo somos sabres con el cual Jesús se cruzó en su lugar y usted queda libre usted queda libre usted queda libre de maldiciones usted queda libre de pecados usted queda libre de iniquidades queda libre de humanidades queda libre queda libre 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 amén amén Cristo vive amén su sangre la derramó porque esto significa el padre tenía que ir a la masacre porque decía que si la moneda de sangre no hubiera mucho pecado tenía que ir a la masacre tenía que Jesús ir a la cruz no ir a morir así como un correspondiente tenía que Jesús morir en un madero temía que era necesario que Jesús fuera a morir en un madero ¿por qué? porque la única forma tenía que ir a la maldiciones que un niño tenía ¿por qué era maldiciones? ¿cómo se llama la palabra de maldiciones? tenía que morir alguien en un madero porque dice la palabra maldito es el que es colgado en un madero el que es colgado en un madero entonces Jesús fue al madero y se hizo maldición ¿para qué esa maldición en usted se quitará le querrá todo a Jesucristo? Usted y yo ahí estamos sin maldición estamos sin maldiciones Aleluya una sola vez Jesús lo hizo y lo quitó la maldición de los pecados y la consecuencia de eso sufrimiento es realidad escasez muy en la casa todos los pecados y los pecados porque nos perdonó todos los pecados ahora bien somos pecadores el mundo está por dentro hay hay porografía que la gente no lea hay porografía que la gente no lea en la casa de la gente que tiene fotos de héroes de una hija o de un hijo con tanga con el tío que hay un tanga en otras cosas aquí en Taña esto es pornografía pero ven como bueno por eso es pornografía pero así como orgullo es pornografía es el pecado es el maldicio que hay en la materia en su casa es el tesoro diario de muy dolorita de un perdón de dos por los pecados no por el pecado que hace año que usted recibe a Jesucristo hace años ese pecado ese pecado que a Jesucristo lo convirtió en la noche nosotros vamos a confirmar que hace un amor de ese pecado nosotros no tienen que pedir perdón por el pecado que cometimos ayer como hoy porque diariamente hay pecado entonces diariamente no tiene perdón ¿pecado? ante obra pide a todos los pecados de la vida y tal como es un pecado que usted es un pecado practicado en un pecado lo que es pecado como se refiere es un pecado no usa patas que se arrepentirse que casi es pecado lo que va haciendo es un pecado pero no va a más más patas ¿ok? de la vida bueno no es pecado entonces Cristo dijo todo gracias gracias ¿cuál es el pecado? bien para los dos de la iglesia de ustedes tiene mucha gente alguien mundial que nos ha precatado bueno aunque lo mire a la iglesia los que ejecutan todas estas maldiciones todo eso de sangre son y ya se llaman saranás con sus dientes demonios con sus demonios que está en los de ustedes desde que usted dejó o incluso desde que usted nació está en su demonio pero el mismo el mismo el mismo es entonces ya está demonio del vientre usted también al vientre de la madre que ya estaba el demonio incluido porque acabado por los padres o lo que pasaba es tu aborto del demonio y enseguida ahí está un demonio los demonios son los que ejecutan la destrucción o no miren a pobres y está ahí sacado a pobres patanas todo destrucción y ellos son los que ejecutan esos demonios que hoy no están escuchando los demonios o la verdad están escuchando aquellos demonios incluso como ustedes me están escuchando a favor de Dios entonces el problema fue el que los demonios cuando usted acepta Jesucristo como un único de los que lleve el salvador y los demás es pecado el error de la misma el bien y sabe que no puede haber demonios los demonios no se van si creen ustedes ese nombre que entró no tiene un tronco por favor o pello de mucho mentira o lo que sea sigue usted ese demonio que está del año pasado por allá que fue un grupo o lo que sea usted fue un grupo para saber la buena suerte o otro o lo que sea o lo que sea sigue usted campante y sonando ¿sabe ese demonio? ¿sabe ese demonio? o sea siguiendo usted bailando los hermanos todos libres de los seres o sea a la verdad y los hermanos también hay también un teló de goma ahí están un teló de goma ahí sí es una realidad hermanos eso es una realidad hermanos ¿te parece que yo la cantidad de goma que yo tenía? si ha sido ya pastor si ha sido el delictor de aquello claro me ha sido que se ha cambiado la autoliberación lo que yo fui muy bien y te ha sido un grupo para afrontar los negocios los negocios para aumentar las ventas no nos creen que lavar la ruta no sé qué y la entalla la fuita la que hay que sabía no sé qué no pero que ya una mujería fue otro grupo que ni para no fue ese era una mujería entonces porque esta cosa toda la fuita no sé qué todos esos demonios entonces ¿qué pasa? que yo tenía que tenía telefonios a decir los mamí hijos hijos míos tienen que hacer telefonios su servidor tengo de todo el año que yo fui muy bien cada vez estaba con el tengo con la sensuencia que cuando el demonio acepta a Jesucristo y yo seguía con un muero hacia el demonio gracias a lo que yo lo puse yo pensé yo soy liberación y yo me muero de Jesús me hizo toleración y me saqué un poco de demonio ahí me muero de Jesús incluso un último demonio que saqué yo así como como seis meses con el demonio de la asidia entonces ¿qué? ¿cómo que yo ya sé esa de la demonio de la asidia? no una persona comiente nada no muere con mi esposa tiene una asidia increíble la verdad entonces ellos son casi de tu cuerpo de tu bien a los demonios hay que impulsarlos por eso Jesús dijo vayan y dicen a la gente ¿es quien fuera del mundo? es mi nombre y estarán fuera del mundo como es Jesús Jesús lo hizo Jesús Jesús fue que hagan a pobres y también a salud y estaban demonios la gente hoy en día no lo están haciendo no lo están haciendo y no lo están haciendo no lo están haciendo no lo están haciendo y no saben que dejan de criticar porque entonces si tú tuvieras un eco que de Jesucristo tú no puedes agrandar a un Jesucristo porque te vas a acabar conmigo te vas a acabar conmigo o no? ahora ¿qué haces a nuestra parte del niño de Jesucristo? pues que no hay evolución para la iglesia para la iglesia y para la iglesia y para la iglesia y para la iglesia entonces acá los y para la iglesia ahora ese es uno donde usted está ilegalmente está en usted no debe estar en usted no debe estar en usted ¿por qué? ¿por qué? porque ya eso usted lo justificó eso fue en el lugar de usted porque aquí usted me decía que a partir de los Jesucristo usted debe en el centro del pecado entonces de nuevo tiene que decirle usted porque ya el pecado no estaba el pecado no estaba por el pecado pero el pecado está invitado y le dice el demonio pero si usted no le dice demonio que hay un demonio que hay un hermano ya ahora sí vete que ya demonio no cae el demonio se va el demonio pues si usted no le dice nada que vete gracias a un perdonado ese demonio que vete el demonio se queda se queda es como si una casa no te da la casa va a poder dar eso no va a ir en la casa y cuando vuelve a buscar la casa la casa viene aquí y una persona vive con esa casa la casa es viva y no quise se va a ir salte de porque la casa es viva tiene que sacarse los animales y si no quiere sacar la fuerza a la vida la buena a la fuerza de la policía lo saca igual con el cada uno no me ha respetado eh come tú me ok yo cuando está yo en publicación o para verlo a mi mano lo que sea me está detuviendo mi peluquilla en mi negocio yo voy a hablar si está detuviendo a mi hogar a mi casa a mi no está detuviendo que me escucha bien el nombre de Jesús de por el curso a los que están aquí te escuchan estaba porque estaba en el mercado y estaba preocupado y cuando yo casado casado estaba yo conviviendo con ese hombre o hablábamos con ese hombre y yo estaba viviendo yo casado no estaba hablando de hombre no estaba hablando de amor como otra mujer por allá porque eso es adulterio y eso sí porque mi casado entonces no entonces estabas ahí con ese hermano con derecho a liberar de la calle pero ¿sabes este demonio? ya yo se pasó mal a la calle porque eso le pedí perdón por ese mercado de comunicación yo me perdonó así que tú y el espíritu de ahí así que después de tu manera empapar todo tú y tu demonio y que no da más que el nombre de Jesús y se devolvió y se devolvió es verdad me voy se va pero si usted no dice que se vaya le sigue a ustedes tu miedo de hogar el deposo se lo sigue de tu miedo se lo sigue de tu miedo y usted señor señor ayúdo le bendice señor señor que pasa en mi vida señor yo te amo y señor yo lo pido y todo señor porque que pasa señor y porque me va a amar aquí señor pero yo hice todo mismo ahora tú 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 saca lo que está ahí tú tienes que se vaya tú tienes que se vaya ya se va aleluya gloria al señor entonces hay gente culpando a Dios por sus problemas es que el señor no me escucha es que el señor no me escucha es que el señor no me escucha claro que le escuche ese es el hijo de él es que el señor no me escucha y por qué que conmigo no me escucha si te escucha si te escucha la sala o otra busque dentro de la hermana o usa un cuerpo ayuda pero lejamos porque a veces el hermano nosotros sabemos ese hermano que a veces la vida tampoco sabe eso si la otra vamos a tu casa vamos a tu casa a orar ok vamos a ir a tu casa vigilia pero no salen los demonios vamos a ir a tu casa vigilia la alabanza la esposa está de la casa del señor atrás la casa de mi esa alabanza la alabanza la alabanza la alabanza la alabanza la alabanza y toda la cosa ahí pasa y no hace vigilia hay una y sigue todo igual eso para abajo de la tarea doce claro porque los maestros profetas tienen que decir te pongo tú no hay que traer esta cosa te le vas a ir a la tarea y ahí está muriendo la tarea de la jefe así que te le vas a ir fuera 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 sacarse de lobo hay que hacer viviencia hay que hacer hermanos hay que hacer eso es lo que Dios está tratando de mí eso lo hago yo ok somos igual somos igual me canso somos igual igual ok porque porque hacerlo porque te voy a hacerlo te van a dar ¿qué va a hacerlo? agarre agarre la autoridad tenga la autoridad no va a decir ok demonio como ya bueno si usted hubiera que hablar busca algún amigo cristiano que acabó esa tú vas a decir así tú vas a decir esa razón de mi militar entonces llega ese hermano oficial hey te voy yo perdón aquí porque esta mujer ya perdonó aquí a su mamá a su papá